¡Suscríbete al canal! Es una base de dados en la cual hay un montón de futbolistas y le ponen un precio aproximado dependiendo de su edad y también el momento en el cual se encuentran. Y voy a estar haciendo una cotización de un tema que me parece muy interesante y que no toco muy seguido en el canal, que son los 10 jugadores más caros del ascenso argentino. Van a ser todos de la B nacional obviamente, pero bueno, los 10 jugadores más caros que tienen el ascenso argentino, obviamente las divisiones inferiores que los jugadores que no juegan en primera. Me pareció un tema interesante porque también hay un par de joyitas, tanto de jugadores con experiencia como también de promesas que quizás no tenemos muy vistas. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que si quieren más videos de cotizaciones, podrían ser los equipos más caros del ascenso argentino, por ejemplo. Lleguemos a 2.500 me gusta, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal y arrancamos con el primero de los jugadores. El puesto número 10 va a estar compartido por dos futbolistas. Por un lado por el goleador de la B nacional, Pablo Mañín, futbolista que tiene 30 años, no está más arriba quizás justamente por esto, porque tiene 30 años. Cotización de 600.000 euros para él. Jugó en Unión entre el año 2009 y 2014, 70 partidos, 9 goles. Jugó en Instituto, 40 partidos, 11 goles. San Luis de Quillota, San Martín y San Juan. San Juan, Temperley, y desde que ha llegado a Sarmiento de Junín, se ha convertido en una de las piezas claves. Que ha marcado 15 goles, con esos 15 goles es el goleador del campeonato, en 19 encuentros. El otro que también está en este puesto es Facundo Monteseirín, otro con también bastante pasado en primera. 600.000 euros para el defensor central de 25 años. Surgió en la cantera Lanús, con muchísimo recorrido en selecciones juveniles, pero que nunca se afianzó en el granate. Pasó por Arsenal de Sarandí y hoy en día se encuentra jugando en San Martín de San Juan, donde ha jugado 18 partidos en este torneo. Ha marcado 3 goles, aunque sin embargo ya se está especulando con que no va a seguir a partir de junio. Pasamos ahora con el puesto número 9. El puesto número 9 es para un futbolista de 24 años. Su nombre es Nahuel Luján. Es un futbolista que hoy en día pertenece a Belgrano de Córdoba, que puede jugar tanto como de enganche, como también de volante a los costados. Siempre obviamente en el frente ofensivo, como también de delantero. Jugador que está cotizado hoy en día en 650.000 euros. No sé si lo dije, pero tiene 24 años. Surgió de la cantera al Pirata. Le costó mucho afianzarse en primera allí. Pasó entre el año 2013 y 2015, solamente 4 partidos. Se fue a Santa Marina, donde jugó en la temporada 2016 17 partidos, marcando 3 goles. Volvió a Belgrano. Jugó 18 partidos, no marcó ningún gol. Se fue un tiempo a Ferro, donde tuvo mucha más continuidad. 39 partidos, marcó 4 goles. Pasó a préstamo por Central Córdoba-Santiago del Estero. Volvió a Belgrano, siempre su pase siguió perteneciendo al conjunto cordobés. Y ahora ha destacado muchísimo más. Ya lleva jugado 20 partidos, ha marcado un tanto. Y ya se especula inclusive con que tiene interés de algunos equipos grandes de Sudamérica, como el caso de Peñarol de Uruguay. Pasamos ahora al puesto número 8. Otro futbolista también cotizado en 650.000 euros. En este caso es para Francisco Metigli. Un extremo derecho de 23 años, surgido en Santa Marina, en Ramón Santa Marina de Tandil. Jugó 35 partidos, marcó 4 goles allí. Tiene 23 años, todavía es joven. Tuvo una especie de intento de salto a primera, que fue cuando llegó a Argentinos Juniors. Pero solamente jugaría 2 partidos en el bicho, no marcaría ningún gol. Se sumó a Estudiantes de Buenos Aires y realmente se ha convertido en una de las revelaciones que tiene la B Nacional. En 24 partidos a lo largo de este torneo, ha marcado 7 goles. Es uno de esos futbolistas que está allí arriba en la tabla. Y es otro de los proyectos que tiene también el ascenso del fútbol argentino. Pasamos ahora al puesto número 7. Y acá nos vamos a encontrar otro viejo conocido de primera. Juan Ignacio Cavalaro. Futbolista de 25 años, que yo lo considero una especie de enganche. Juega allí en la mitad de la cancha. Quizás no el típico enganche que da pase-gol, sino mucho más picante, mucho más punzante. Cotización de 650.000 euros. Un jugador surgido en unión, que tuvo muy buenos pasos en primera. En sus comienzos en el equipo de Santa Fe, jugó 33 partidos, marcó 3 goles. Su muy buen rendimiento y su mote de promesa hicieron que San Lorenzo lo compre. Lamentablemente el ciclón nunca se terminó de afianzar. Tuvo varias etapas, jugó 30 partidos, marcó solo los 2 goles. Luego pasaría a préstamo por Liga de Quito de Ecuador. También tendría un paso a préstamo por Estudiantes de la Plata. Sin pena ni gloria en ninguno de los lugares. Llegaría Tigre, donde si bien en gran parte de esto fue suplente, fue parte del equipo de Gorocito campeón de la Copa, de la Supercopa Argentina, o esa Copa que le gana a Boca. Luego pasaría nuevamente a Unión, donde tampoco se volvería a afianzar. Y hoy en día sigue jugando en Tigre en la B Nacional. Pasamos ahora al puesto número 6, en el cual nos vamos a encontrar con Damián Arce. Un volante ofensivo que se puede desempeñar tanto por el centro como por la izquierda del campo. Jugador de 28 años, que tiene una cotización según Transfer Market de 725.000 euros. Un jugador que tiene muchísimo ascenso. Surgido en Riestra, que pasó por Almagro, que pasó por Quilmes, por Patronato. Jugó también un tiempo en Unión, en San Martín de Tucumán. Volvería a jugar Almagro, que como mencionamos antes ya había jugado. Y hoy en día se encuentra jugando en Instituto. Tiene 28 años y una cotización bastante importante para la edad que tiene. Porque generalmente Transfer Market pone los valores más altos a los futbolistas más jóvenes. Que cree que tiene mucho más valor de reventa. Y ha tenido una muy buena temporada en la gloria. Puesto número 5. Nos vamos a encontrar ahora con un defensor central. Al igual que lo que nombrábamos antes en Monteseirino. Que nombrábamos antes en Juan Ignacio Caballaro. Con pasado en primera. Estoy refiriéndome a Emiliano Amor. Un jugador que justamente sigue perteneciendo su pase a un equipo de primera. Tiene 25 años. Es defensor central. Tiene una cotización de 800.000 euros. Surgió en la cantera de Vélez. Jugó entre el año 2014 y 2018. 52 partidos. Marcó 4 goles. En un momento inclusive era titular. Habitué en el equipo del 14. Luego perdería su lugar. Se fue al fútbol de los Estados Unidos para jugar un tiempo en Kansas City. Solamente un par de partidos. Pasó por otras universidades allí. Jugó un tiempo en el 2-IBI. 28 partidos marcando un gol. Y desde hace un tiempito se sumó a San Martín de Tucumán. Al ciruja. Donde llega jugado en este campeonato de 16 partidos. Ha marcado 3 goles. Pero como les dije sigue perteneciendo el pase a Vélez Arfil. Llegamos al puesto número 4. Y nos empezamos ya a encontrar con alguna de las mayores promesas que tiene el ascenso argentino. En el puesto número 4 también nos vamos a encontrar un defensor central. Pero en este caso de apenas 20 años. Con una cotización de 900.000 euros nos encontramos con Nicolás de Martini. Un futbolista con muchísima proyección del que se viene hablando hace rato. No solamente en el ascenso sino en varios equipos de primera que ya lo han tanteado. Jugador que juega de defensor central como les decía antes. Oro Panamericano en Perú con la selección argentina. Juega en Temperley desde el año 2018. Ya tiene en primera un rodaje interesante. 45 partidos. Ha marcado un gol. Como les dije antes varios equipos de primera ya lo han tenido en mira. Lo han buscado desde Banfield. Lo han buscado desde talleres. E inclusive se ha especulado con algún que otro equipo grande. Y como les digo es uno de los grandes proyectos que tiene tanto las selecciones juveniles. Como también el fútbol argentino. Y llegamos al podio. En el top 3 de los jugadores más caros de la Vélez Nacional. O del ascenso argentino. Vamos a encontrar uno que yo a priori antes de hacer el video. Pensé que era el futbolista más caro que tenía. Por el reconocimiento que tiene. Porque ha sido así toda la selección. Y porque ya se está especulando con transferencias importantes. Estoy hablando de Carlos Valenzuela. Futbolista de 23 años. Que juega en el frente ofensivo. En este caso en Barraca Central. Un jugador que tiene una cotización de 1.200.000 euros. Ya entramos en las cotizaciones de más de un millón de euros. Jugador santiagueño. Surgido en Racing. Que estuvo entre el año 2014 y 2016. No tuvo lugar en la academia. No llegó ni siquiera a jugar un partido. Pasó por Chicago. 13 partidos un gol. Volvió a Racing. Y como no lo tenían en cuenta. Quedó libre. Se sumó a Barraca Central. Lo salió campeón de la B Metro. Siendo una de las figuras. Lleva jugado 55 partidos. Y ha marcado 24 tantos. Muy buenos números. Oro para Americano con la selección. Ya se está especulando que lo quiere el River de Gallardo. Y además ya está siendo tenido en cuenta. Inclusive para Scaloni. Para alguna que otra convocatoria. Una de las grandes figuras. Que tiene la B Nacional. Pero en este caso se queda con el puesto número 3. De los jugadores más caros. Puesto número 2. En este caso nos vamos a encontrar con un jugador. Que juega en Instituto de Córdoba. Mateo Bajamich es un hombre. Tiene apenas 20 años. Juega de delantero. Y su cotización es de 1.600.000 euros. Futbolista que en Instituto. Tiene muy pocos partidos en primera. Más que nada lo que ha sido este último año. Pero que ha tenido un desempeño excelente. 21 partidos jugados. 9 tantos. Uno de esos jugadores. Que está arriba en la tabla de goleadores. Ya lo han venido a buscar. Bajamich es un apellido que tiene descendencia o raíces croata. Ya lo han venido a buscar de equipos de Croacia para llevárselo. E inclusive ya las selecciones juveniles de Croacia se lo quieren llevar. Habrá que esperarlo. Habrá que ver si explota. Habrá que ver también si termina llegando a otro equipo en primera. Y tiene más continuidad. Pero sin ningún tipo de duda. Uno de los jugadores a seguir que tiene la B Nacional. Y por último para cerrar. El top número uno. El jugador más caro. Y también el jugador más joven de la lista. Y obviamente por una cuestión lógica. Uno de los que posiblemente tenga mayor proyección. Es Bruno Amione. Futorista de apenas 18 años. Jugada de defensor central. Su pase pertenece a Belgrano de Córdoba. Tiene apenas 8 partidos jugados en primera con el Pirata. E igualmente ya por una cuestión de la edad. Y por la proyección que le ven. Tiene una cotización de 2.300.000 euros. Jugador que ha sido elegido por ejemplo por el diario The Guardian. Un diario inglés. Que hace una recopilación de las 60 mayores promesas de cada año. Como una de las mayores promesas que tiene el fútbol a nivel mundial. Muchos lo comparan con el estilo de juego de Walter Samuel cuando era joven. Ya lo han venido a buscar de varios equipos de Europa. El Genoa es el que ha estado más interesado. Que recordemos ya se llevó otra joyita de Belgrano. Como fue el Cuti Romero. También el Inter. También la Juve. Y es un jugador que con apenas 18 años. Con bastante recorrido en lo que son las juveniles de Argentina. Ya se proyecta que seguramente va a terminar siendo uno de los centrales de mayor importancia a futuro para la selección. Así que no mucho más para decir. Generalmente no hablamos tanto de la B nacional. Cuando he hecho videos que tienen que ver con el ascenso argentino. No han tenido tanta repercusión. No han tenido tantas visitas. Para mí es un tema súper interesante. Y un terreno en el cual no he explorado tanto. Como quizás si ha hablado de primero de la selección. Pero para que siga habiendo videos del ascenso. Y para que siga habiendo videos de cotizaciones. Tengo que ver que les gusta y que lleguemos al menos a 2.500 me gusta. Si llegamos a esa meta de likes. Seguramente vamos a tener más videos hablando del ascenso. Síganme en las redes sociales. Twitter, Instagram, Twitch. Se las conocen todas de memoria. Y están todas en el link de la descripción. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Así siempre saben cuando hay video. Y no mucho más. Les mando un saludo grande y nos vemos mañana. ¡Gracias!